La constante para la empresa Aguas de Barranca Bermeja es la rehabilitación y construcción de nuevas redes de acueducto en diferentes sectores de la Comuna 4 para garantizar calidad y continuidad en el suministro del preciado líquido a más de 14.000 habitantes. Sí, son dos kilómetros de redes, venimos desde el barrio Cincuentenario, directamente pasamos los pinos, mandarinos, naranjos, plana del cerro, todos estos sectores de aquí de la Comuna 4 que nos permiten decirle que efectivamente le estamos cambiando el agua a este sector. A la fecha ya se han instalado más de dos kilómetros de tubería en PVC y la empresa ha logrado un avance general de la obra del 50%. Sí, con recursos propios, es importante también contar esa noticia de Barranca Bermeja, son recursos que están por vía tarifa, donde nosotros hicimos el proyecto desde la empresa Aguas de Barranca Bermeja, era una solicitud que nos había dicho todo este sector de la Comuna 4 porque constantemente se venía suspendiendo el servicio a consecuencia de los daños. Hoy estamos dando una solución definitiva a la Comuna 4 de Barranca Bermeja. Ya tenemos un aumento de aproximadamente más de 2.000 millones de pesos en la cartera que llevamos a 30 de junio cuando hicimos ya el balance y de esa manera podemos decirle que la gente ha tomado muy receptivamente estas acciones que venimos adelantando. Con obras le estamos diciendo a la gente que es importante pagar para que de esta manera nosotros logremos también seguir haciendo inversiones en Barranca Bermeja. El gerente de la empresa indicó que sobre la deuda de los barranqueños con la entidad se vienen realizando campañas que permitan ponerse al día para continuar ejecutando estas obras que mejoren la calidad en la prestación del servicio. Son más de 35 obras que en este momento tenemos en ejecución y es importante hacerle seguimiento y control, hablar con la comunidad, escucharla, qué está pasando, observaciones, recomendaciones, hacerle también las exigencias al contratista porque esa es la idea, que la obra quede en total funcionamiento. La comunidad, mucha comunidad, muy agradecida con los trabajos que se vienen haciendo. Por primera vez se han generado muchísimas obras desde Aguas de Barranca Bermeja y eso es satisfactorio porque estamos entregando bienestar y calidad de vida. Fíjate que eran problemáticas de muchísimos años y hoy le estamos dando soluciones definitivas. Para aquellos usuarios que requieran alguna reclamación por el cobro en su factura, la empresa atenderá estas peticiones en la oficina principal, ubicada en la calle 49, con carrera 17, número 68, en el barrio Colombia.